El mundo del arte, el mundo del transformismo está de luto. Incluso el diario más importante de América, el país de España, lo lleva entre sus titulares porque la transformista Katiuska Molotov murió anoche durante un espectáculo cuando estaba en el circo de la Botota. Efectivamente, ella le vino un paro cardíaco. Y ahí, en el mismísimo escenario, ella fallece, mi querido Michael. Así es, Ale. Fue esta madrugada, como tú dices, en la comuna de Wynn y justamente con Radio Cooperativa habla uno de los productores del circo de la Botota, específicamente Víctor Villagra, quien dice que Katiuska sufrió un ataque que no pudo sostener y fallece en el mismo escenario. Nadie se lo esperaba, se desmaya en el escenario, Botota corta la función y llaman a bomberos y paramédicos. Estuvieron más de media hora intentando que volviera, pero fue imposible. Las redes sociales se han plagado de mensajes de cariño a una de las transformistas más queridas del medio y que realizaba, según los mismos especialistas y sus colegas, uno de los mejores espectáculos. Mauricio Burgos, profesor de matemáticas de 38 años, también psicopedagogo. Él muere en el escenario junto a la Botota, mi querida Claudia, y ella reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Madrecita mía, dame fuerzas, dice nuestra querida amiga Botota Fox en su Twitter. Está concernada la Botota, me dicen que esta semana ni siquiera va a ser su juego de la Botota. Sí, y no solamente ella, claramente todo el mundo que los rodeaba están muy, muy afectados por esta lamentable noticia, es muy triste. Lo único que uno puede rescatar es que murió en el lugar donde ella más amaba, que es el escenario, claramente yo creo que es lo único que uno puede destacar en este momento lamentable, lamentable para todos los que la querían, para su familia también, mandarle un fuerte abrazo. Y es muy triste, ¿no? O sea, ayer justamente estaba dando, se estaba dando inicio a la temporada de The Switch 2 y justamente hoy estar contando esta lamentable noticia es muy lamentable. Habla un poco también, Mariela, quizás, de la indefensión en que está el mundo del transformismo local sin contrato, ¿no es cierto?, trabajan. La mayoría de ellos no tiene ISAPRE, ni FONASA, ni previsión alguna, ¿no? Bueno, sí, y la verdad es que Mauricio, o Cate Busca, él tenía padecida de diabetes. Él tenía diabetes, que todos sabemos que la diabetes en el fondo lo que hace es ir degenerando todos tus órganos. Entonces, no se encontraba muy bien de salud, pero fue de todas maneras muy repentino. Yo hablé con gente muy cercana a él, de hecho hablé con uno de sus grandes amigos, con quien incluso vivió durante muchos años con Maxi Fuentes. Y él me contaba que, bueno, hasta tarde, anoche con la hermana y con varias personas más, estuvieron conversando cómo lo estaban haciendo. Y cómo lo iban a hacer con diversos trámites. Resulta increíble ver una mujer, para mí ella es una mujer en el escenario, llena de tanta energía, con tanta naturalidad que ella se desenvolvía y se movía. Y finalmente su salud no estaba bien. Y justamente ella nos había podido hacer cargo también. Efectivamente, Mariela querida. Y vamos a presentar a un amigo de la casa que está hoy con nosotros. Nos va a acompañar durante todo el programa. Acaba de salir de TVN. Bienvenido a Intruso nuestro querido Luis Sandoval. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Tremendo panel. Grandes amigos. Así que lo va a pasar increíble hoy día con usted, chiquillo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre esta repentina muerte, Luis? Mira, la verdad es que estoy conversando con una persona que es muy cercana y la verdad es lo que dice Mariela. Tengo entendido que él hace tiempo tenía problemas de salud, Ale. Por ejemplo, aparte de la diabetes, tenía la presión alta, se cansaba fácilmente y tenía problemas obviamente de gordura. Tenía un exceso de peso, por lo cual no se estaba cuidando demasiado. Por lo tanto, para los más cercanos no es tan extraño esto de que un paro cardíaco le haya afectado su salud. Porque claramente es como el resultado de... Entonces, pero igual llama la atención. Igual era joven, tenía obviamente... 28 años, joven. O sea, tenía toda una vida por delante y claramente es bastante impactante. Aparte de la forma como fallece sobre un escenario, claramente es realmente llamativo. No se da todos los días. Es como lo que ocurre con los futbolistas que están en la cancha de alto rendimiento y fallecen repentinamente. Obviamente que es de alto impacto esta noticia. Qué buena comparación esa de caerse ahí, donde tanto disfrutó también Roberto Querido. Y como yo decía, nunca perdió su sentido del humor, irónica, una maestra de la comedia. Exacto, de hecho a eso quería ir porque también este fin de semana, lamentablemente en Europa, en una cancha, en un Liga Mater, fallece un deportista, goleador de la liga. Y lo mismo, le llega un pelotazo en el pecho y cae repentinamente. Exactamente. ¿Por qué quería llevar esto? Porque finalmente, claro, acá tanto Mariela como Lucho nos hablaban del estado de salud que tenía Catruzca, pero que también tiene que ver con la falta de cuidarnos nosotros, nuestro cuerpo. Da lo mismo si eres deportista, si no eres deportista. Es la falta. Hemos visto caer a muchos deportistas que uno dice, pero ¿cómo? Si es un deportista de alto rendimiento, si tiene esto, buena alimentación. Nada, es finalmente darnos un poco de tiempo para pensar en nuestro cuerpo. Y creo que lamentablemente el ritmo vertiginoso que nosotros vivimos en el día a día, no nos preocupamos con un dolor de cabeza. Lo vimos el otro día con la pareja de Nico Savera, con Mónica Godoy, que terminó con meningitis en la clínica. Entonces, es finalmente como dar un mensaje chiquillo. Pero cuidémonos un poquitito, onda, preocupémonos también de nosotros, no solamente del trabajar, trabajar para vivir y para tener para vivir, sino que también para poder cuidarnos nosotros. Y ahí justo un punto que tú estás tocando, ¿no es cierto, Michael? La vida nocturna que tienen en general los transformistas, no se pueden desempeñar. Muchos de ellos, de hecho, la mayoría de ellos, hay una sola transformista en todo el espectáculo nacional. Justo anoche, que parte de Switch 2, es como una paradoja, ¿no? Que tiene contrato indefinido, que es Morín Junot en el Fausto, justamente, que es donde se hacían amigas y rivales, que veíamos a Katyushka todos los domingos en la noche. Lo hablábamos un tiempo, Ale, a raíz de luz violeta, ¿se acuerdan de esto? De los sueldos que se pagan también, que no solamente es la vía nocturna que ya puede ser contra natura de alguna forma, el hecho de que te acuestas cuando todo el mundo se está levantando. No estoy diciendo este caso particular, pero también los excesos que lleva la vía nocturna, el exceso de la carga laboral que también tú tienes de no trabajar con la luz del sol, sino también los pagos. Muchas chiquillas hablaban en distintos programas de internet específicamente de lo mal pagadas que eran. Entonces, claro, en esa vorágine de tengo que trabajar y esta platita la tengo que guardar para ciertas instancias, pasan a descuidar su salud, pasan a tomar un dolor de cabeza, como decía Roberto, de que esto se me va a pasar con una pastillita, otra pastillita por acá. Y en el fondo la automedicación lo que hace es cubrir lo que de verdad tienen, el problema. Ella estaba ya con problemas médicos. Es de verdad, es tremendamente lamentable lo que está sucediendo, pero me quedo con la luz, entre comillas, que mencionaba la Claudia. El lugar que le dio más alegría, es el lugar donde ella más amó, más disfrutó, es paradójicamente el lugar donde hoy día a todos nos generan una pena tremenda, pero se despidió como los grandes sobre el escenario. Roberto. Perdón, es que, Ale, tú toca un tema no menor, que tiene que ver estos eventos nocturnos que generalmente todos hemos hecho en distintas discotecas, en distintas regiones, y que han terminado en algunos casos en tragedia, como por ejemplo fue con Olavarría, ¿se acuerdan? El actor del Happening con Ja, que da la vuelta al Nu, que te veía para allá, para acá. El concejal que bailaba. El negro Zahid. El negro Zahid. El actor del Happening con Ja, que era una vida que uno ve el minuto a minuto, y que generalmente cuando uno le sale el pituto y dice, bueno, pero son luquitas extras, que puedo hacer esto, esto, otro, uno tiene que ser un poco más precavido, uno de repente, en vez de ganarte el 100%, te puedes ganar quizás un poco menos, pero tener un equipo detrás. Yo también recuerdo, yo hice muchas discotecas con Felipe Camus, y en un momento yo dije, ¿sabes qué, Felipe? Yo ya no puedo más, porque uno se agota, uno dice, ¿pero cómo te voy a agotar si son 15 minutos arriba del escenario? No, pues no son 15 minutos. Tú salías a las 10, 9 de la noche de tu casa, llegabas a las 6, 7 de la mañana, como dice Mike, y yo me acuerdo perfecto, un día veníamos de vuelta con Felipe, yo venía caminando y nos estábamos quedando dormidos y el auto se nos va. No te creo. Finalmente paramos, nos quedamos un rato durmiendo en la carretera, pero le dije, ¿sabes qué, hasta acá nomás llegamos? O contratamos a alguien, o hasta acá nomás llegamos, porque también, a ver, yo, obviamente cuando yo manejaba no tomaba, pero cuando teníamos a alguien... Cuando uno va con algún amigo o con alguien, uno también va lo que dice, ¡ay, que te tomáis un traguito, dos traguitos! Y comienza una vida un poco más agitada, ¿cachá? Entonces hay que ser un poco más precavido. Y además que se empieza, yo me imagino, a ser incompatible con su, por ejemplo, Katyushka en general, así como en particular, digamos, era profesor, profesor de matemática, ¿cachate? Entonces como que se empieza a ser incompatible esa vida con ser profe también. O sea, claro, y hay un punto súper importante porque en la noche, la mayoría de estos trabajos tienen que ver con el cigarrito, el traguito, está ahí trasnochando, está ahí arriba del escenario, con la adrenalina, gritando, corriendo. Katyushka también tenía esa cosa de que, por eso era Katyushka Móloto, porque era explosiva. Entonces ella sabía que arriba del escenario tenía que rendir y tenía que cumplir como lo que prometía su nombre, que era una bomba de sensación y una locura. Entonces, claro, justamente ahí es donde se convergen varios puntos en donde hubiese sido bueno de repente, y a veces la gente no lo dice porque ella ya falleció, pero que alguien hubiese estado un poquito más pendiente de su salud. Hoy día de repente hablamos de la gordura, de la obesidad, pero no es solamente un tema estético, es mucho más que eso. La diabetes, hay mucha gente que no tiene idea, pero la diabetes fue una de las primeras enfermedades en bajar la expectativa de vida del ser humano. O sea, una persona que tiene diabetes tiene una expectativa de 25 años en adelante si se cuida muy bien. Si no se cuida, son 15 años. Imagínate tú cuando tienes un niño con diabetes mellitus 2 de 4 años. Claro. ¿Qué tipo de vida? Entonces, a cuidarse y a quererse por dentro y por fuera. Luis, tenemos a Felipe Caruca que está comentando con nosotros porque el público ya está acá. Yo sé que muchas personas a través de las redes sociales están manifestando lo que sienten en este momento que parte Katiuska. Primicia Intrusos, lo increíble es que paralelamente, el día que se estrena un programa de transformista como de Switch 2, fallece otra transformista en un escenario, Katiuska Molotov. Escribe Felipe Aroca, descansa en paz, dice Intrusos, la red. Yo quiero recordar, ¿se acuerdan ustedes de Connie Dacardil? Claro que sí. Transformista, falleció a los 28 años de edad. Dicen también que el carrete, obviamente las noches, todo le pasó la cuenta. Claro, falleció de Meningite, pero finalmente todo se va acumulando. Era increíblemente joven, talentosa, estuvo en talento chileno, en primer plano. Y todo se va, obviamente, conjugando para llegar quizá a un final en la soledad, sin muchos amigos. Y claramente es muy penoso, finalmente, porque todo pasa a la cuenta. Y en el caso de ella, de Connie, yo la conocí, era súper talentosa. ¿Te acuerdas tú, María? La verdad es que es muy joven. Claro, muy joven, 28 años. ¿Cuánto más podrían entregar ellos? Por delante. ¿Y te acuerdas que cuando falleció Connie, tuvieron que juntar plata, hacer un beneficio para poder traerla de Antofagasta? Pero imagínate, o sea, por eso las condiciones, lo que decía Michael, también es bastante llamativo. Ellos entregan su vida, su talento, pero finalmente están completamente solos en el trabajo. Están con un talento que es difícil también de llevar a cabo en nuestro país, porque realmente es mal mirado, son criticados, ¿cierto? Pero finalmente fallecen así, o sea, 28 años, con todo un futuro por delante, toda una vida por delante. Es que, ¿sabes qué? El punto que toca Luis, a mí me parece que es vital. Desconozco el caso particular de Catiusca, pero ayer, por ejemplo, yo viendo The Suite, muchas de las transformistas hablaban de la soledad en la que viven. De lo mal que lo pasan, lo bien que lo pasan sobre el escenario, pero la soledad que sienten justamente cuando llegan a sus casas, porque son, por lo general, insisto, no estoy hablando de Catiusca en específico, historias donde la familia se alejó, donde los padres miraron con vergüenza, donde los que eran tus amigos en algún momento se van y donde efectivamente solo vibran sobre el escenario. Entonces, si tenía una enfermedad, de repente también, y está ahí tan solo, llega un momento en que decís, chuta, mejor disfruto a Concho, ¿para qué me voy a seguir cuidando? Que no tienen como ese apoyo que te digas ahí, es que no, tenés que ir al médico, tenés que tomarte la pastilla, tenés que hacer todo este tratamiento. Entonces, hay un tema de soledad que también es más emocional, pero que también hay que hacerse cargo en este tipo de trabajo, que entregan tanta alegría, pero que ellos de verdad, en su interna, tienen historias que son súper trabajadoras.